Pongo segunda, me dino el embriague Acelero a fondo en medio de la calle Que venga la gorra, huyendo hermería Que venga y me corra por la avenida Damos 110 que tela Damos 250 y tela A los de tránsito se la Y a los que quiera boque Se la cuelgo Damos 110 que tela Damos 250 y tela A los de tránsito se la En un motorcito que suena Rampa pa pam pam Con los guachos activos y los giles que se pantan En Oche de Tano y el trucho de toque arranca Y al bobo que se cruce le metemos palanca Rampa pa pam pam Rampa pa pam pam Rampa pa pam pam Rampa pa pam pam Le metemos palanca Dando vueltas en un trucho Tiran la mala Los giles pero no escucho Le doy de bardo A tu guacho si lo cruzo Medio camuflado Gafachorra y un piluso bien rocho Con el 38 Tu gato está más pelado que el chavo del 8 Piloteando un poncho Retumban los corchos Los guachos al ritmo y no llegan a 18 Llegamos al baile Tiramos invertida Y la butaquera mirando enseguida Mirando enseguida Mirando enseguida Mirando enseguida Mirando enseguida Mirando enseguida Y a los chicos la boquen, pan, se la cuelgo Dale tir en giles, soy la parada de la para, tu rayo no soy celoso En la calle un turro peligroso, cantante siempre un ritmo pegajoso Pa' tu gato mafioso, con los poder ando bien poderoso Está re linda y alto loro es tu esposo En un motorcito que suena Rampapapam, tuigo, tuigo Rampapapam, pan, se la cuelgo Rampapapam, tuigo, tuigo Rampapapam, pan, pan Fumando unos feeling, tirando cortes, siempre tranquili Se escuchan explosiones, son estos escates Para que la nena y giles, se rescaten Con humildad y respeto Se va Vallejos